Hace 10 años que el único planteo partidario es que lo único importante que hay que hacer es afanar. ¿Me estás cargando? ¿Vos en serio querés discutir conmigo? Hace 10 años que anarquistas, FIT, Kirchneristas, Marchetti, Donda, Santa María, el propio Aníbal Fernández... O sea, todos los sectores partidarios existentes, de derecha, de centro, progresistas y izquierdas, están hace 10 años confesando sin parar que el objetivo más importante es afanar. Afanar medios, afanar obras, afanar evidencias. Y para lograrlo hace falta mentir, difamar y censurar. Y vos me querés plantear a mí que vos estás en contra de la corrupción porque hace 10 años me censurás, me choreás y me difamás. Mirá, el planteo no es muy coherente, pero hacelo, todo bien. De ahí a que te crean, hay un largo trecho.